17 de enero de 2010, Hugo Chávez anuncia la expropiación forzosa de la cadena de automercados Éxito y Cada a nivel nacional. La cadena Éxito pasa a ser de la república. La toma de supermercados Cada se concretó en junio de 2010 luego de un acuerdo que le costó a los venezolanos 600 millones de dólares. Un mes después nació Abastos Bicentenario. El pueblo venezolano cada día se alimentará más. Con estas nuevas adquisiciones, el régimen se apoderó de gran parte de la producción, importación y distribución de alimentos, para desgracia de los venezolanos. A veces hasta lloro porque mi hija se para en la mañana y me dice, mamá que vamos a desayunar y no tenemos nada que darle a nuestros hijos. Bastaron solo 8 años para que desapareciera y así los venezolanos se quedaron sin Bicentenario y sin comida. Los farsantes insistirán en que la escasez de alimentos por la que tú hoy tienes que hacer cola es culpa de la guerra económica, pero aquí la única verdad es que... Abastos Bicentenario se pudrió. Así estamos comenzando. Saludos en nuestro programa de hoy con el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Iniciamos 24 horas. Bravo 24 Voz de la Libertad y la Democracia. ¿A que no saben, señores, qué se celebra el 4 de febrero? Sí, lo dije bien. ¿Qué se celebra el 4 de febrero? ¿A que no saben? Ay, ya empezaron a hablar ustedes. Con tal de hablar mal, no, no, no. Se celebra cada 4 de febrero el Día del Orgullo Zombie. Sí, señor, escucho bien. Cada 4 de febrero se celebra el Día del Orgullo Zombie. No, no se trata de una broma. El Día del Orgullo Zombie existe y se celebra hoy, cada 4 de febrero. ¿Cómo tuvo el nacimiento del fundador de este género cinematográfico, George Romero? ¿Quién fue el precursor de este género cinematográfico que cada día gana a más adeptos filmando La Noche de los Muertos Vivientes en el año de 1968, dándonos una idea de lo que hoy en día todos conocemos como zombies? Sin embargo, lo que en realidad Romero quería transmitir era una crítica hacia la sociedad contemporánea. Entonces ya saben, si le preguntan, bueno, ¿entonces qué se celebra hoy? El Día del Orgullo Zombie. Ya lo sabe, pues. Bueno, señores, vamos a ver. Publica en New York Times lo siguiente. Nicolás Maduro sugirió este fin de semana realizar elecciones anticipadas, pero no las presidenciales que exige la oposición liderada por Juan Guaidó, sino legislativas con las cuales el mismo Guaidó podría quedarse sin su cargo en la Asamblea Nacional porque ya sabemos para quién trabaja el Consejo Nacional Electoral. La oposición que salió a marchar el sábado denuncia que la reelección de Maduro el año pasado estuvo amañada y que por eso está usurpando el poder. Los manifestantes exigen que se repita la votación para presidente con ayuda de un gobierno interino que Guaidó propone liderar. La Unión Europea formó un grupo de contacto con cuatro naciones latinoamericanas, escuche bien, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Ecuador para proponer condiciones que permitan a los venezolanos determinar su propio futuro. Mientras que Donald Trump, que ha dado todo su respaldo a Guaidó, indicó en una entrevista que el envío de tropas estadounidenses a Venezuela es una opción. Nayib Bukele es alcalde de San Salvador. Obtuvo el domingo más del 51% de los votos en las elecciones presidenciales y resultó ganador sin necesidad de ir a segunda vuelta. El resultado rompe así con tres décadas de gobiernos dominados por el bipartidismo de arena y el FMLN actualmente en el poder. Bukele prometió combatir la corrupción, la pobreza y la violencia como un político ajeno a los partidos tradicionales. Es interesante porque en esta crisis de los partidos políticos, crisis mundial de los partidos políticos, se está acabando el bipartidismo. Sí. En todas partes, incluyendo evidentemente Europa y América Latina. ¿Vendrá acá un gobierno que no sea de los políticos tradicionales? Bueno, pero es que Donald Trump perteneció a los dos partidos y además criticaba a los propios republicanos en la mismísima campaña electoral donde él ganó la candidatura de ser el representante a la presidencia o el aspirante a la presidencia por el partido republicano. Y por otro lado, por la parte de los demócratas, pues el candidato que se impuso en las elecciones internas fue Bernie Sanders, que no es del partido demócrata. Y que Dios nos agarre confesados con el señor. Pero bueno, seguimos. Después de 11 semanas de juicio, el jurado en proceso en contra de Joaquín Guzmán Loera, el chapo, empezará justamente o empezó en el día lunes a deliberar si declara culpable al narcotraficante mexicano de cargos como conspirar para delinquir y traficar, así como de homicidio en una corte neoyorquina. Y los Patriots de New England, liderados por Tom Brady, salieron triunfantes del Super Bowl, el número 53 en Atlanta, con lo que acaban de empatar el récord de más campeonatos, seis, el mismo número que los aceleros de Pittsburgh. Con su triunfo sobre los carneros de Los Ángeles, los Pets también hicieron de Bill Ludwig, el entrenador de mayor edad en conseguir un campeonato de la NFL. Y así estamos comenzando nuestro espacio de todos los días y vamos a agradecer a las personas y comercios que hacen posible con su ayuda este programa. Ángela Sago y su nuevo libro, En Nombre de los Pobres, los multiplicamos. Por otro lado está Bernardo Jurado y su novela, su nueva novela Volando en el ataúd. El nuevo trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela, Imposible. Y ya viene el nuevo trabajo de Natalia Bravo, que lleva por título En Busca del Orgasmo. Todos en Amazon. También Actitud Dancewear, Domenica Shortino Realtor y Simple Care. Todos ellos apoyaron 24 horas, Bravo 24, Voz de la Libertad y la Democracia. Les saludamos, Fernando Antivero. Hola, mi Twitter es arroba Fernando Miami. ¿Napoleon Bravo? Mi Twitter es napoleonbravo. En los controles está el señor Ángel Wilfredo Montenegro. Coproductora Beatriz Galindo. En la producción general está Natalia Rodríguez y Argimiro Rodríguez. Estos son los acontecimientos por los que la historia va a recordar justamente estas últimas 24 horas. Atención. Una empresa de Emiratos Árabes confirmó haber comprado 3 toneladas de oro al régimen de Maduro. La firma North Capital, con sede en Abu Dhabi, dijo haber concretado la operación con el Banco Central de Venezuela, ya que Caracas está desesperada por conseguir fondos. Por otra parte, Circo, a sus socios comerciales en Estados Unidos, les dice, los negocios continúan como siempre. Con el comentario tenemos al economista. No, ya no, ya no, ya no tenemos contacto con el economista. Vamos ya a seguir con otra noticia. Tuvimos problemas con el economista, no llegó a tiempo. Tenemos más información de la historia de las últimas 24 horas. Atención, Brasil eleva a 134 los muertos por la rotura de una presa en Brumandinho. Ya son 966 personas los detenidos en el marco de las últimas protestas en Venezuela, según el Foro Penal Venezolano. Un ataque armado deja 8 muertos y 2 heridos en el estado de Guerrero en México. Alemania liberará 5 millones de euros para ayuda a Venezuela, mientras que el Reino Unido evalúa sanciones contra el régimen de Maduro. Denuncia el nuevo Gerald de Florida a los médicos cubanos desertores de la isla, refugiados sin empleo en Brasil. El diario de las Américas, en entrevista al opositor Antonio Rodiles, hace un llamado para boicotear el referéndum constitucional. Para Rodiles, la convocatoria a las urnas del 24 de febrero es una nueva forma de buscar legitimidad del régimen castrista que tiene 60 años en el poder. Un experto explica por qué pudo haberse producido la caída del avión del futbolista argentino Emiliano Sala sobre el Canal de la Mancha el pasado 21 de enero. Los gobiernos de Dinamarca, Portugal, Francia, Reino Unido, Austria, España, Letonia y Suecia reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Pero mientras el mundo libre o la mayor parte de los países democráticos reconocen a Juan Guaidó, en Venezuela alcaldes y gobernadores no lo hacen. Vamos a ver, porque este es el tema del cual quiere hablar Daniel Lara Farías. Adelante, Daniel. Saludo Napoleón para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Hay una gran presión sobre distintos actores para que dejen de reconocer a Nicolás Maduro como presidente y pasen a reconocer a Juan Guaidó como presidente. A los que más se les presiona es a los militares. Se presiona al mundo. Se le pide a distintos países que reconozcan a Juan Guaidó como presidente. Se le pide inclusive, se nos pide a los que estamos en los medios de comunicación que nos refiramos a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Se le pide a todo el mundo. Ya le han dado el reconocimiento la gama de los países de Europa. Ya a Juan Guaidó lo reconoce en Lituania, Estonia, Países tan lejanos a lo que es el quehacer venezolano como la República Checa, Lituania, Estonia, Macedonia, etcétera. Ya se le ha pedido en innumerables ocasiones a la Fuerza Armada que reconozca a Juan Guaidó. La pregunta es cuándo se le va a pedir a la a los factores de la sociedad venezolana, sobre todo de la sociedad política y de lo que se llamaba antes las fuerzas vivas del país. ¿Cuándo se le va a exigir a Fede Cámaras y a las Cámaras de Comercio de Venezuela que reconozcan a Juan Guaidó como presidente? ¿Cuándo se le va a exigir a los gremios, a los sindicatos, al colegio de abogados, al colegio de periodistas, a la Federación Médica de Venezuela que reconozcan a Juan Guaidó como presidente? Porque de paso son todos opositores los que lideran esas organizaciones. ¿Cuándo se le va a exigir a los gobernadores y alcaldes y a los concejales y diputados del Consejo Legislativo que reconozcan a Juan Guaidó como presidente? ¿Cuándo se va a hacer esa exigencia? ¿A las academias? ¿Cuándo se les va a hacer esa exigencia? Se le exige a los militares que se entiende, son determinantes acá porque son los que tienen las armas, pero no son ellos nada más los que hacen país. Aquí hay una sociedad. Ya se le preguntó a Lorenzo Mendoza si reconoce a Juan Guaidó como presidente. Ya se le preguntó a Gustavo Cisneros si reconoce a Juan Guaidó como presidente. ¿O es que ellos van a esperar que se den las definiciones para poder entonces salir al ruedo? Es que aquí las definiciones son para unos sí y para otros no. Es que aquí se le pide a unos venezolanos e inclusive a extranjeros que reconozcan a Juan Guaidó, pero ciertos venezolanos parece que son impermeables a este tipo de exigencia. Esas son cosas que hay que plantearse. Y creo que es necesario empezárselo a preguntar. ¿Por qué ya en Lituania, estores de República Checa y Macedonia saben que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela? ¿Y por qué en Chacao y en Baruta los alcaldes no lo reconocen? Que están en la propia Caracas. Ni hablar ya de la gobernadora de Táchira. Ni hablar del gobernador de Mérida, del gobernador de Nueva Esparta o del gobernador de Ansuátegui. Que parece que tienen ciertos problemas de ubicación con las cosas. Que tienen un problema de orientación vocacional para reconocer al presidente. ¿Qué pasa si Nicolás Maduro convoca mañana un comité federal de gobierno? ¿Van a ir esos gobernadores y esos alcaldes, supuestamente opositores, van a reconocer a Nicolás Maduro? ¿O se van a arrestear como se está arresteando la gente con Juan Guaidó? Llegó la hora del vamos. O se arrestean o quedan barridos. Ha sido todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías, desde el exilio en Alemania. Me gusta esa expresión. ¿O se arrestean o quedan barridos? Bueno, para localizar a Daniel Lara Farías, pueden hacerlo a través de su Twitter, arroba delaraf. Estos son los titulares más destacados de la prensa más influyente de los Estados Unidos. Atención. Comenzamos con The Wall Street Journal. Ayuda a Venezuela para tantear el apoyo a Maduro. El gobierno de Estados Unidos y la oposición venezolana están organizando el envío de ayuda humanitaria para el país en crisis, preparando el escenario para un enfrentamiento con el dealer autoritario Nicolás Maduro. Durante el fin de semana, el administrador de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, Mark Green, publicó imágenes en Twitter de cientos de cajas con alimentos para niños venezolanos desnutridos y que portan una bandera de los Estados Unidos. Hasta ahora, el apoyo del ejército venezolano le ha permitido al líder autoritario mantener el poder a pesar de la hiperinflación, la escasez de alimentos y una fuerte contracción económica. Por otro lado, el Washington Post titula Trump acoge nueva carrera de armamentos nucleares al retirarse del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, un importante tratado de la Guerra Fría. La Casa Blanca podría provocar una escalada peligrosa con Rusia. Vamos ahora con The New York Times. Trump quiere que las tropas estadounidenses en Irak vigilen a Irán. Trump dijo que planeaba mantener tropas en Irak para vigilar a Irán, incluso mientras se mueve para retirar las fuerzas de Siria y Afganistán. Estas declaraciones, que fueron duramente criticadas por el presidente iraquí y consternaron aún a los más fuertes partidarios de una presencia estadounidense activa en Irak, ponen en peligro semanas de delicadas conversaciones con Irak sobre el tratado de tropas desde Siria y la lucha contra ISIS. Este espacio es presentado por Actitude Aswear en el Centro Comercial Magnolia Shops en Coral Springs. Bueno, le pregunto al analista internacional, Orlando Goncalves, lo siguiente. Cuando ciertos sectores y algunos países hablan de que se mantienen neutrales en la situación venezolana y que no reconocen a Guaidó como presidente del país, ok, y apoyan una salida democrática, y apoyan eso, salida democrática y repiten una y otra vez, ¿cómo es esa salida democrática de la cual hablan? Guaidó se juramentó presidente como lo obliga la constitución venezolana, así lo obliga, y ha dicho que después de más de una década de diálogos, ese canal es imposible y que la contraparte Maduro reitera una y otra vez que ni renuncia ni convoca a elecciones presidenciales. Es que entonces hay otra salida diplomática, que eso es que ellos llaman salida democrática. Entonces le pregunto a Orlando Goncalves, que está en Bogotá, ¿qué es eso de salida democrática? ¿Qué otra salida democrática hay? Amor León, como siempre un gusto saludarte igual que a toda la audiencia. La verdad es que la pregunta es interesante. ¿Qué significará para estos países como Bolivia, Nicaragua, México y algunos pocos otros una salida democrática? La verdad es que ellos usan el término democrático, democracia, y lo usan como si fuera una liga que pueden estirar y amoldar a lo que a ellos les interesa. El proceso que se está viviendo en Venezuela es sumamente interesante y se planteó una ruta absolutamente democrática apegada a la Constitución Nacional. Y la ruta prevé, primero, el fin de la usurpación. Segundo, establecer un gobierno de transición. Y tercero, elecciones libres. Y lo que está sucediendo hoy en Venezuela es que estos países teóricamente democráticos como Nicaragua, y ya sabemos lo que está pasando con el señor Daniel Ortega y cuántas veces se religió y cómo eliminó a la oposición por vía judicial y cómo ha reprimido las manifestaciones en su contra y la cantidad de muertos. Países como Bolivia, donde el presidente Evo Morales se somete a un referéndum para pedir que se cambie la Constitución para poderse releír, pierde el referéndum. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia emite una sentencia donde también, como una liga, estiran el derecho y le dicen que es un derecho humano de él a participar en la elección y hoy es candidato a la reelección. Es decir, estos países usan el término democracia o democrático de acuerdo a sus conveniencias. Lo que está claro es que, evidentemente, el que 43 países hasta ahora hayan reconocido a Juan Guaidó como presidente interino o presidente encargado, es porque entienden que en Venezuela la Asamblea Nacional está cumpliendo con lo que le manda la Constitución. ¿Hacia dónde van estos países? Bueno, buscan la vía del diálogo, que es otra palabra que a ellos les encanta, solo que no especifican que es un diálogo de sordos. Usted hable que yo termino haciendo lo que me da la gana. Y eso es lo que sucedió con el diálogo en Venezuela en los últimos 8 o 10 años. Así que la salida democrática, entre comillas, que plantean Nicaragua, Bolivia, Uruguay inclusive, y México, la verdad no tiene cabida, no es salida, no es fórmula y no hay diálogo posible. El único diálogo posible es sentarse con el señor Nicolás y saber cuándo se va del poder, cuándo termina su usurpación. Eso es lo único que hay que conversar. Y punto, y se acabó. Y cuándo se va a ustedes. De resto, la salida democrática que ha planteado la Asamblea Nacional es la correcta y es la que se está cumpliendo. Bueno, Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Gracias, Orlando Goncalves. Muchas gracias. Pueden seguir a Orlando Goncalves a través de su Twitter, arroba Orlando Goncalves. Bueno, estoy llamando a Bernardo Jurado exactamente para preguntarle lo mismo. Es decir, ¿qué es eso de salida democrática de la que hablan esta gente que no quieren parcializarse por Maduro y entonces implícitamente están apoyando a... No quieren parcializarse con Guaidó y están entonces implícitamente apoyando a Maduro. Aquí lo tengo. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Sí, te escucho perfectamente. Ciertamente hay silencios que hablan, ¿sabes? Y cuando una persona buena va en contra de sus criterios y se calla frente al malvado, es cómplice por omisión del malvado. Ahora, nosotros estamos en las puertas de una salida democrática, pero la verdad es que solamente será democrática si Nicolás Maduro y los 40 ladrones lo desean, porque si no va a ser por la fuerza. Es evidente que ellos no tienen opción que no sea entregarse. Se le han brindado todos los puentes de plata habidos y por haber... Algo así como ha pasado con la FARC, por cierto, ¿no? A la FARC yo creo que la dolida Colombia, desde la muerte de Aurelía Sergaitán, están tratando de negociar con la FARC sin entender muchas veces que los guerrilleros no saben hacer otra cosa que no sea asaltar, matar, etc. Me refiero a los de la FARC, que ya perdieron el horizonte. Pero vamos a lo que veníamos. Estas personas también perdieron el horizonte. Ellos comenzaron con un supuesto... En la época de Chávez, un día como hoy, hace 27 años, que recuerdo que yo estaba de guardia a bordo de un buque de guerra, ellos comenzaron con una supuesta visión socialista hacia los pobres, etc., que por supuesto tuvo sus adeptos. No, 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 ya va, ya va. Ellos no empezaron con una visión socialista. Él empezó a hablar de la tercera vía y su mejor amigo Tony Blair y fue a Wall Street para tocar la campana, etc. Él no empezó hablando de socialismo para nada. Y había llamado dictador al mismísimo Fidel Castro. Él fue como Castro, engañó a todo el mundo. Pero quiero recordarte que siendo candidato a la presidencia, candidato fue recibido con honores en la Universidad de La Habana y dio un speech como de una hora y media. O sea, más allá del detalle que podemos desarrollarlo sin ningún problema si tenemos un par de días al aire, pero no creo que pueda ser así. Más allá del detalle a lo que voy, lo que nos compete en la noche de hoy, la salida democrática a la que se está invitando estos bandidos que no entienden de democracia. Y como no entienden de democracia, pues tienen una amenaza que desde mi punto de vista como militar y como analista político no es nada velada. Es una amenaza directa. O te vas o te saco. Punto. Ahora una cosa. La pregunta es la siguiente. Tanto López Obrador como Tabaré Pérez, por citarte a dos, ¿ok? Pero no hablemos de Putin. Hablan de diálogo y de salida democrática. Bueno, diálogo, hay una década o más de una década de diálogos y no ha pasado nada. Ya Guaidó dijo que no tienen más diálogo, que eso es para darle tiempo a Maduro. Y ya Maduro dijo que no va a haber elecciones presidenciales, que pueda haber a legislativa y que además no va a renunciar. Entonces, ¿de qué salida democrática hablan? Si la salida democrática lo dice la constitución venezolana. Es decir, que tiene Guaidó cerca de ser presidente interino. Nosotros, entre nuestros aliados más conspicuos, tenemos al señor Almagro, al que hay que escuchar con respecto a esta materia que tú tocas. El día de ayer dijo que no hay nada que hablar porque ya hemos hablado todo y estos tramposos lo que hacen es dilatar el hecho de continuar robando y matando a las personas en un país como Venezuela. Eso lo dijo Almagro y yo la verdad es que lo aplaudo de pie. En el caso de Andrés Manuel López Obrador y de Tabaré, ellos me imagino que se estarán viendo en ese espejo porque todo el mundo libre ya no entiende y no quiere seguir oliendo los estertores del excremento del socialismo y del comunismo. Están asqueados, estamos asqueados. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, que viene con aquella cartilla grabada como un tatuaje en la piel, pues se está viendo en ese espejo porque debemos recordar que el hombre hace fronteras nada más y nada menos que con los Estados Unidos. Eso sería un paseo, eso sería un juego, muchachos. ponerle orden a Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, a Tabaré Vázquez, que es un país un poco más pequeño. Bueno, ¿y qué me dices del Papa que dice que él no se mete en los problemas políticos y en los religiosos? Y el Vaticano, que es un Estado, no ha estado toda la vida metiéndose en los problemas políticos. Unos Papas para bien y otros Papas para muy mal, como este actual. Gracias por hacerme esa pregunta. La Iglesia Católica a la que también hay que entender su manera de actuar milenaria, guarda silencios, pero trabaja callado la boca tras bastidores, siempre, permanentemente. No tienen por qué creerme. Yo no estoy defendiendo al Papa ni estoy defendiendo a la Iglesia, aunque pertenezco a ella, pero siempre históricamente trabaja callada la boca y tras bastidores, sin publicidad. A mí me daba risa una periodista que vi anoche, y creo haberte lo comentado, la mujer dijo lo siguiente, bueno, estamos en el puente por donde supuestamente va a entrar la ayuda humanitaria, no sabemos a qué hora, pero estamos del lado colombiano, y tal vez sea esta noche. Dice, miren, señores, si yo fuera el editor de ese canal, la despido el día de hoy por mentir. A esa mujer no le consta que iba a venir ayuda humanitaria por ese puente, y todo es tal vez, quizás, yo creo. Eso es desinformar, eso es un muy mal ejercicio del periodismo, eso es poner a las personas... Pero espérate, estamos hablando del Papa, no estábamos hablando de esa mujer. Por cierto, hoy tenemos a Sebastián Abarraje en ese mismo puente, y esta sí está informada y la tenemos en el programa. Estamos hablando de que... No, no lo va a decir a qué hora va a ser la cosa, porque entonces sería una delatora. Se le ruega que guarde el secretismo, o si no estamos claros, para qué equipo juega. Si usted dilatida, bombardea los planes de los propios, porque somos periodistas, pues mira, tú estás jugando para el equipo de los malos. Pero Bernardo, la pregunta que te estoy haciendo es, cuando hay seres humanos y gobiernos que hablan del diálogo, ya sabemos que están mintiendo, que ellos saben que no va a haber diálogo, porque ya Guaidó dijo que el diálogo no va. Pero cuando hablan de esa vaina que dije, no sé qué democrático, salida democrática, ¿de qué otra salida democrática hablan? Porque la salida democrática ya la empleó Guaidó y la Asamblea Nacional, según la Constitución venezolana. ¿O es que la Constitución venezolana no sirve para nada? Claro que no sirve para nada. En eso tienes toda la razón. No, yo no estoy diciendo. En eso tienes la razón. No servías para nada. O sea, que no hay salida democrática. Es mentira cuando dicen eso. Déjame desarrollar el tema. Tienes toda la razón. Estas personas han defecado durante los últimos 20 años sobre la Constitución de la República de Venezuela. No sirve para nada. Pero nosotros vinimos a ponerle orden. La gente democrática vino a buscar las reglas, las leyes por las cuales regirnos. Y entonces, ¿cuál es la salida democrática? Señor, ya tenemos un presidente. Usted está rodeado. Usted tiene dos opciones. O se va por las buenas, que es la parte democrática, que se entrega a la justicia. Y después, con un juicio justo. Miren esto que estoy diciendo. Con un juicio justo, porque yo no me quiero parecer a los chavistas. Con un juicio justo, veremos si usted es culpable y susceptible de ir a la cárcel. Pero con un juicio justo. Evidentemente, tú y yo sabemos que es culpable de casi todo. Pero él tiene el derecho de tener un juicio justo. No como estos comunitoides, como Nicolás Maduro y los demás. Si Napoleón Bravo me está echando mucha broma, mete los precios y los torturas. Punto. Sin juicio, sin orden judicial, sin absolutamente nada. Entonces, de eso estamos hablando. No, yo estoy hablando, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de si tú sabes qué quieren decir realmente. Esa gente que habla de una salida democrática, cuando ya la salida democrática la niega Maduro. Ya la salida democrática existe. Es lo que está haciendo Guaidó y la Asamblea Nacional. Entonces, ellos dicen que no. Ellos aparentemente dicen que eso no es una salida democrática. Es que hay otra salida democrática. No, no hay otra salida democrática. Esa es la única puerta por donde puede pasar. Y si no quieres, a patadas lo van a sacar por esa puerta. Y va a tener que regirse por las leyes democráticas. La constitución que firmó su dueño, Hugo Chávez Frías, que no debemos olvidar. Es el dueño de él, el amo de él. Esa constitución, por ahí te vamos a meter a patadas si no quieres ir por las buenas. Porque usted no puede, vamos a remitirnos a un caso doméstico. No, no, mire, policía, yo no quiero ir detenido. ¿Qué crees tú que te va a pasar? Dos palos bien dados y te esposan y te meten preso. Pero tú le estás dando patadas en el culo a Maduro y a Dios dado. En el procto, no lo dije, no lo dije, pero ustedes lo comprendieron. Ustedes lo entendieron. Pero lo que vamos, esa es la única opción, Napoleón. Y me parece interesantísimo. Esto es algo inédito en la historia de la humanidad. Creo que quiero que sepan que es inédito. Bueno, gracias, Bernardo. Como siempre, muy entretenido. Hasta mañana. Chao. Bueno, diga usted. Bueno, para seguir a Bernardo Jurado, lo pueden hacer a través de su blog, Escritos Nocturnos de Bernardo Jurado. También lo pueden conseguir a él a través de su Facebook, Bernardo Jurado. Gracias, Bernardo Jurado. Sí, señor. Bueno, entre tanto, son muchos los rumores que si en la madrugada del lunes harían una llamada a las 12 en punto, ¿no? Perdón, a Maduro, que se entreguen. Cinco minutos antes cantábamos faltan cinco para las 12, la, 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 la. Pero que si no atendía, a media hora después, a las 12 y media, lo volvían a llamar. Que si no atendía, a la una, era la tercera y última llamada, y entraban entonces. Que si la invasión era inminente, que si las tropas ya estaban en la frontera con Venezuela. En fin, en las redes había helicópteros, aviones, todo era casi una película de Hollywood. Pero, ¿qué pasa realmente en la frontera? Aquí tengo, señores, a Sebastián Navarra, es una periodista seria realmente, que está en la frontera, porque ella vive en la frontera, en San Cristóbal. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver. A ver, Sebastián, a te estamos escuchando. Es que te malcrio demasiado. Ah, no, 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 no. Te malcrio demasiado. Ves, ves, ya, ya me está regañando. Estás en el aire. Dale. Hola, Napoleón. La situación en la frontera ha sido principalmente tensa en estos últimos días, y especialmente en las últimas horas. Por una parte, hay una gran tensión en la población fronteriza esperando la ayuda humanitaria, que, bueno, tiene varios significados, y de hecho, en la frontera lo saben. Ha habido presencia y movilización de tropas militares del lado colombiano. Pero no olvidemos que Colombia tiene una situación particularmente en el aspecto militar muy sensible, porque están enfrentando ataques por parte del Ejército de Liberación Nacional, que es la guerrilla con la cual suspendieron las conversaciones de paz. Y eso, pues, ha creado una situación de inestabilidad con relación a este grupo guerrillero. El gobierno colombiano ha desplazado importante tropa hacia la frontera y también hay presencia de gran cantidad de militares norteamericanos. y bueno, la situación se ha vuelto muchas veces jocosa, hay mucha presión, hay mucha gente en la calle tratando de interpretar qué puede pasar horas después. anoche incluso por parte de gente del gobierno pues había casi la seguridad de que la invasión norteamericana ya iba a ingresar a territorio venezolano, activaron parte de los civiles uniformados que tienen que están armados además y se instalaron en algunos sitios de la frontera por ejemplo Freddy Bernal que es el llamado protector del Táchira designado a dedo por Nicolás Maduro para ese cargo se ubicó en el en la alcabala de Peracal que es uno de los puntos de control más importante de la frontera y está a unos metros del puente internacional bueno no ha ocurrido mayor cosa creo que anoche se quedaron esperando a los gringos como ellos mismos dicen y la situación pues sigue en expectativa hay mucho mucho ruido en el sector militar venezolano no hay realmente hasta estos momentos fuerte presencia de la fuerza armada nacional bolivariana anoche hubo el el patrullaje de algunos convois de la fuerza armada venezolana sobre todo en el sector de san antonio del táchira y de ahí pues no ha pasado digamos mayor situación más allá de la tensión que hay y de la expectativa que hay por parte de la población de todas maneras creo que los acontecimientos no se van a desarrollar en las próximas horas creo que aún quedan algunos días para que realmente esa esa materialización de la intervención humanitaria pueda hacerse realidad es todo por ahora un abrazo un abrazo Sebastián Navarra además con un régimen que niega esa esa ayuda humanitaria no van a anunciar cuando la van a meter evidentemente evidentemente claro para seguir a Sebastián Navarra lo pueden hacer a través de su twitter arroba Sebastián A B bueno y cómo va a estar la temperatura el tiempo en Caracas y Maracaibo bueno se dice que para las próximas 24 horas se pronostica en Caracas un martes con lluvia y noche despejada la temperatura máxima será de 35 grados centígrados y una mínima de 23 en Maracaibo se espera un día con nubes dispersas la temperatura máxima será de 29 grados centígrados y una mínima de 23 o sea que Maracaibo hace menos calor que en Caracas yo creo que eso se debe que hay una invasión de maracuchos que se fueron ya para Florida y entonces porque no puede ser todos los días dicen lo mismo que Maracaibo hace menos calor que en Caracas ese es el efecto Trump no sé bueno hablando de Caracas ahí tienen ustedes a Efraín Cruz con los detalles de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas Efraín te escuchamos un gran saludo para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube como siempre desde Caracas Venezuela Efraín Cruz arroba babuito en redes sociales informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo y comenzamos a la semana desde Venezuela con muchísimas noticias el presidente de la asamblea nacional y además presidente encargado Juan Guaidó dijo que en este primer ingreso de la ayuda humanitaria al país se podrían atender cuatro hospitales de primera etapa durante un mes en rueda de prensa en el parlamento este lunes Guaidó mencionó que en esta primera etapa la atención será la población más vulnerable se habilitarán puntos de acopio en Cúcuta, Brasil y las islas del Caribe reiteró y ratificó que hay 250 mil personas en riesgo dentro del país según le informó una persona del círculo cercano del alto mando el gobierno de Maduro está evaluando cómo nos roban la ayuda humanitaria van a secuestrarla para distribuirlo a través de los CLAP que es el comité local de abastecimiento y producción apelo a la conciencia de los militares y vamos a dar los nombres de quienes están a cargo de las unidades de los Andes además dijo que en los próximos días se anunciará una movilización para resguardar esta ayuda humanitaria anunció que Alemania también destinará 6 millones de euros a esta ayuda humanitaria en Venezuela minutos después la embajada de Alemania en Venezuela aclaró a través de su cuenta de la red social Twitter que serán 5 millones para aportar al país también agradeció que Canadá ofreciera 53 millones de dólares a la ayuda humanitaria en Venezuela y Guaidó dijo que se le solicitó a los gobiernos de Europa la protección de activos venezolanos en sus territorios y además ayuda humanitaria de esta forma Alemania y Canadá decidieron dar su aporte detalló que las gestiones para pedir ayuda humanitaria se han hecho de forma tan rápida gracias a los 3 millones 3 mil embajadores que se han apegado a su gestión al referirse a todos los venezolanos que salieron del país el presidente advirtió que un funcionario del alto mando gobierno de Nicolás Maduro le informó que representantes de esta gestión están en proceso de mover entre 1.200 millones de dólares del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela a un banco en Uruguay que hoy doy instó al país a que no se presten para esto y anunció que este próximo 5 de febrero se hará una segunda ronda de designaciones de representantes diplomáticos también tenemos que informar que la Asamblea Nacional designará comité para elegir el nuevo CNE el parlamentario Juan Pablo Guanipa indicó que el sistema electoral debe ser depurado Juan Pablo Guanipa diputado de la Asamblea Nacional informó que este martes la Asamblea Nacional designará un comité de postulaciones electorales para escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral el parlamentario indicó que el CNE debe establecer mecanismos para que se realicen elecciones lo más pronto posible la constitución dice que son 30 días pero todos sabemos que es imposible que en 30 días se pueda dar una elección en Venezuela dijo Guanipa este lunes el diputado comentó que luego de que el CNE se establezca se debe depurar el sistema electoral y permitir que los nuevos electores se inscriban sin ningún tipo de trabas y antes de terminar tengo que informarles también que mediante una rueda de prensa el director del foro penal Alfredo Romero ofreció un balance de las cifras detenidos desde el 21 de enero al país registramos 11 desapariciones forzosas del total de presos políticos se encuentran 82 militares manifestó además que se mantienen un sistema de detención selectiva de militares y familiares así mismo informó que la dirección general de contra inteligencia militar prohibió libertad familiares de un sargento involucrado en la sublevación de cotiza fueron amenazados y recibieron tratos crueles bueno aceptan las cosas por venezuela como siempre desde caracas efraín cruz arroba babuito en redes sociales informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo seguiremos en contacto gracias efraín cruz muchas gracias bueno y aquí tenemos al padre palmar feliz y contento porque además está en un ambiente maracucho zuliano con este higuayú higuayú con este tapiz de luis mi tío por cierto ah no me digas mamá era morales montiel ah que maravilla bueno ahí tienes el tapiz que yo me diga mi tío en el cielo 15 años cuando murió hace mucho si hace tiempo a que edad tenía bueno como 74 años que bárbaro mira 64 74 bueno de todas formas relativamente joven para el mundo moderno que la gente vive 90 y 100 años así es si señor bueno hoy es 4 de febrero que no sabes que se celebra el 4 de febrero a que no a que no lo adivinas que se celebra o que se conmemora no que se celebra bueno el 4 de febrero para mi se celebra que Chávez lo mantuvieron preso no hoy se celebra el 4 de febrero y todos los 4 de febrero el día del orgullo zombie así como lo voy a decir porque el director el orgullo zombie bueno que la gente está dando los militares norteamericanos si entonces hicieron el orgullo zombie bueno háblame en serio porque parece que nació y murió no me acuerdo que fue lo que leímos al principio murió y muerto no el director que hizo la primera película de zombies en el 68 y entonces se hizo un boom y se puso de moda las películas de zombie y en homenaje a él parece que nació un 4 de febrero en homenaje a él hoy 4 de febrero celebramos el día del orgullo zombie pero yo que mencionaste el 4 de febrero y Chávez Frías cuéntame por qué la gente ¿no? se entusiasmó con un señor desconocido que estaba dando un golpe de estado que había y que fracasó el golpe de estado y que además ese señor es eludo que no participó sino que se escondió ahí en el museo militar y fue y fue el que el que el que la intentó además ok por supuesto el que intentó no era el 4 era el 11 de febrero ¿ah sí? sí ¿y por qué la echó a perder? porque la adelantó ¿y por qué la adelantó? porque quiso sabotear la intentona ¿y por qué crees que quiso sabotear? porque no estaba él al frente de la situación ¿y quién estaba al frente? ese cuento después ¿y quién estaba al frente? estaban otros militares ¿que no era él? que no era él ¿de más alta graduación? del mismo grado ah pero ese cuento yo no lo sabía bueno es un cuento que algún día se escribía la historia verdadera del 4 de febrero y por supuesto será más en detrimento de Hugo Chávez Fría y de su entorno que aplausos y honores ahora ¿qué pasaba en Venezuela que se hizo tan popular Chávez Fría un semejante desconocido y un hombre que era el gran líder del país el hombre por quien la gente había votado en dos oportunidades diferentes como Carlos Andrés Pérez con un carisma tan grande como el que tuvo un principio Chávez Fría entonces él no solamente aplaudieron que le dieran el golpe sino que después Acción Democrática fue el primero que levanta la mano para destituirlo como presidente y luego lo vota del partido ¿qué pasaba? lo digo para que en la nueva Venezuela los partidos políticos no repitan las cosas porque la historia suele repetirse estaba pasando Napoleón lo que hoy estamos sufriendo los venezolanos decepción una situación de desencanto y sobre todo de desesperación y claro sale Hugo Chávez Fría atacando supuestamente al que estaba haciendo el daño al país y la gente se borcó encima de él pero Carlos Andrés Pérez no estaba haciendo ningún daño al país pero veníamos de unos 40 años de una guanábana democrática que había empobrecido a mucha gente y que tenía la gente llena de excepciones económicas y había una situación de verdad incrementa ya va ya va estás hablando de 40 años pues déjame decirte que desde los años 50 hasta el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y el de Caldera el país creció como nunca en su historia por supuesto la mayoría de los venezolanos ya con Carlos Andrés Pérez eran de clase media había disminuido notablemente la pobreza la gente podía estudiar hasta debajo de los árboles en la frontera los muchachos tenían una maestra que les daba clases entonces y aún con esa situación la gente se sentía en una especie de desencanto económico hoy haciendo una retropoyección para el momento la gente dice éramos felices y no lo sabíamos es decir hoy como nos han tratado estos narcotraficantes forajidos tiranos usurpadores hoy les hemos dicho mira vale más que se hubiera quedado Carlos Andrés Pérez correcto pero en el momento perdón es que si se hubiera quedado Carlos Andrés Pérez el país hubiera hecho un gobierno tan bueno desde el punto de vista económico como el de Marcos Pérez Jiménez no se hubiera montado Caldera para su segundo periodo pero es que Caldera se montó pero no tenía ni poder ni tenía nada quien tenía el poder realmente era el farucero en el congreso Caldera no podía hacer nada sin acuerdo con el farucero pero hay que recordar que el farucero era muy conectado con los camaradas el 4 de febrero el farucero la mamá de de Diosdado era curruña de al faro así así bueno pero como se cayó la leche en la cabeza es más Diosdado Cabello no tenía mérito para entrar a la caída militar porque tenía delitos judiciales ah eso lo acabo de ver que creo que lo escribiste tú sí por supuesto échale el cuento bueno no lo escribí lo escribieron y yo lo corroboré ah como es él tenía delitos de haber violado a una menor de edad tenía delitos de acoso sexual ajá y qué pasó no podía entrar a la caída militar y por qué entró porque la acción democrática de la época mandaba llamaba al director de la caída militar mira entró pulado y entró pulado y entró y entró y entró Cabello bueno por eso que yo no estoy de acuerdo que digan que como con los adecos se vivía mejor quizás con Carlos Andrés Pérez se vivía mejor pero no con los adecos mira lo que está pasando ahorita en la mesa de la unidad y en la asamblea nacional bueno menos mal que menos mal menos mal ya va a hablar no es adecos Ramón Alú acabó con acción democrática es que en acción democrática no es en usted pero se vale de la trajeta de acción democrática y de la cica de acción democrática y de la historia de acción democrática para entonces seguir negociando con Nicolás Maduro se quedó con la franquicia claro es un símbolo de acción democrática compartido de mucha tradición en Venezuela pero le está sacando provecho no solamente político sino económico es más te digo una cosa Ramón Alú quería sabotear a Juan Guaidó y el mismo día que Juan Guaidó tomó posesión del cargo ese famoso 10 de enero iba a salir Ramón Alú en una arremetida contra Juan Guaidó y recibir una llamada no lo hagas porque entonces aquí los intereses que tienes aquí los vas a perder ¿y esa llamada de quién fue? tranquilo no yo soy periodista yo que usaba ¿quién lo llamó? yo también soy periodista ¿pero alguien de Venezuela o alguien de afuera? de aquí ¿de los Estados Unidos? de aquí ah caramba carambita carambola bueno para que usted vea bueno entonces ¿qué es lo que tienen que cuidar los venezolanos? porque partidos políticos es bueno que existan que bueno que existan y que trabajen para el país en primer lugar y luego para su partido pero primero es el país y primero es la gente ¿cuáles creen que cuáles creen que han sido los problemas los daños o no sé cómo decirlo los pecados para ser un poco religioso los pecados de los partidos políticos en líneas generales que no podemos permitir que se repitan han convertido el partido en una empresa de negocios y los líderes de los partidos los dirigentes han convertido eso en una especie de incremento de su erario particular es decir los partidos políticos en Venezuela aún todavía lo son algunos de ellos por decir la mayoría por no decir todos son negocios económicos que intentan el poder para entonces tener privilegios y prelendas para hacer negocios en amplitud es que en casi todas partes del mundo dicen lo mismo de los partidos políticos pero hay pruebas o son algunos militantes o dirigentes de partidos y de ciertos partidos políticos y no todos porque estás hablando de todos de todos yo le he mentido a la lupa a cada partido político de Venezuela ¿y qué buscan? el negocio lo que decía Pérez Jiménez tu amigo el Yemeo Pérez Jiménez no es mi amigo no lo sacaste mi amigo no 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 era mi amigo además no sabía que yo me entrevistaba tú has dicho por aquí cosas buenas es que yo tiene cosas buenas entonces a mí bueno perdona bueno está bien tú lo aprecias claro y Romulo lo valora lo valora sí lo valoro tú lo valoro pero no un dictador por supuesto pero hay gente que comparando al dictador Pérez Jiménez y comparando ahora a estos ah por favor eso es un insulto yo no estoy comparando a nadie es que esto es lo peor que ha pasado en Venezuela los partidos políticos mi hermano adelante yo voy a decir que antes de que apareciera Chávez bueno cuál es la peor dictadura de Venezuela la de Juan Vicente Gómez o la de Marcos Pérez Jiménez pero en lo que apareció Chávez y su heredero que es Nicolás Maduro se acabó todo es que el aire del chavismo superó en todos los defectos en los pecados como tú dices en todos los pecados desde 1830 para acá todos los pecados que han podido tener los tiranos los dictadores los totalitaristas los comunistas los socialistas los copellanos los adecos los de la izquierda los de la derecha de arriba a abajo todos Hugo Chávez Fría y su combo de narcotraficante superaron en crece a todos esos malandros es decir Chávez lavó el pecado de todos ellos para convertirse en el modelo de lo que nunca ningún país pueda tener en su historia bueno estuviste la semana pasada en la reunión con dirigentes y altos dirigentes norteamericanos en el Doral con los venezolanos ¿qué conclusiones sacaste de esa reunión? yo saco la conclusión personal y la otra la conclusión que se manejó allí en medio de los presentes pero quiero decirte la personal yo estimo que esa reunión era como ya la hora definitiva de una salida democrática para Maduro ahora Maduro está planteando una salida desde lo democrático es decir no hacia lo democrático sino salirse de lo democrático es decir yo creo que no entiendo esa galimatía explícame no lo entiendo se habla se está planteando una salida democrática ¿cierto? pero la salida democrática ya es Guaidó es por obligación porque él está obligado como sí, sí pero se está hablando del sector madurista de una salida democrática ya la tenemos pero ¿cuál es la salida democrática? Guaidó Guaidó no es salida es salirse de lo democrático por eso para entrar en su juego que es el negocio que es el chantaje y que es la usurpación de la constitución esa es la salida para ellos no tienen una salida como lo dijo el senador el cubano y esbalar mira aunque yo no estoy de acuerdo con el final de él porque él dijo mira o se va a tocar o se va a ver a Jesucristo al cielo no, no se va a ver a Jesucristo se va a ver al diablo que ahí donde está Fidel Castro y Bochávez Fría eso lo dijo el propio Chávez que él iba a ir al infierno con vaca porra por cierto a mí no sé si era el caldera yo creo que no, no él dijo que él fue el que lo dijo Chávez no lo dijo como un señor Velasco como un señor Velasco ¿qué pasó? yo creo que ese fue el último momento que Nicolás Maduro Moro debió tener para esperar una salida de él por lo menos con vida no lo aprovechó y entonces el gobierno americano dijo lo que tenía que decir ¿qué fue lo que dijo que tenía que decir? que bueno que sencillamente la salida de Maduro está planteada que no hay manera pacífica porque yo creo realmente Napoleón que la salida de Nicolás Maduro va a ser a la fuerza lo que sucede es que con el tema de la ayuda humanitaria se está tocando una situación que es bastante diríamos susceptible a la gente porque se está hablando de hambre de la medicina para los enfermos de la ayuda para los empobrecidos entonces eso desespera a los venezolanos todo lo que pasó en la madrugada de hoy la gente no esperaba a los norteamericanos solamente la gente no esperaba a los gringos con la bandera entrada como si fuera la política patriota de Nelson no la gente quería la comida es más me llamaba de San Cristóbal la gente padre aquí venimos traes una camioneta mire usted que está allá para que nos diga como es la entrega que vienen viene Lina Pan viene tú crees eso es fuerte eso es un tema que estamos jugando con el hambre y la necesidad del pueblo de Venezuela bueno y ahora lo que pasa con lo bueno y lo malo también de las redes sociales hoy en día es que se dicen muchas verdades y también muchas mentiras se habla inclusive que en última instancia y se los obliga van a aceptar esa ayuda y la van a meter en las cajas del CLAP y van a decir que es de ellos no, la ayuda humanitaria el usurpador no la va a aceptar porque él sabe perfectamente que hay un brazo militar que es de riesgo ok, ¿cómo la van a meter? porque perdona fíjate esta mañana a través de un comunicado la Cruz Roja ¿no? al igual que su santidad del Papa igualito se lavó las manos y dijo que ellos respetaban todas las ideas que ellos si no son llamados por los gobiernos pues entonces no pueden participar porque no se meten en esa confrontación o sea que ya les dijo a los Estados Unidos y a Colombia y a los países latinoamericanos que ayudan y a Dinamarca y a los países que van a están enviando ayuda humanitaria que no contaran con la Cruz Roja para esa distribución ¿cómo lo van a distribuir entonces? yo estimo que la Cruz Roja Internacional y el Santo Padre Francisco están perdiendo una oportunidad valiosa en la historia de la humanidad porque ¿quién va a...? pero usted está santificando a Francisco no es ningún santo el único santo es el declarado es el Papa Muerto así se le llama al Papa su santidad es un título de honor que no sea santo ese no es mi problema ese es problema de él no mío es decir pero hay que decir su santidad yo sé que no se lo merece porque está rechazando la ayuda a dar comida no es que no se lo merece si él no es santo todavía no ha sido declarado santo pero así se le llama pero es que es un título que siempre se ha dado un título de vaticano a menos que sea declarado santo es como al patriarca es como al patriarca oíme es como al patriarca oíme es como al patriarca se le dice su beatitud claro es como a un embajador se le dice su excelencia yo creo que los únicos que pueden declarar santo a francisco son los kirchneristas la iglesia kirchneriana no algún día yo le pido a Dios si los partidos comunes yo le pido a Dios algún día que la manera de escoger a los santos o declarar a los santos no sea este metro administrativo tan obsoleto y tan faltada caridad algún día hace 1800 años a los santos los declaraba el pueblo en la calle padre cuidado con ese dedo que me va a romper los lentes porque es que no sé vale bueno toca el tema oíme toca el tema pero me va a pegar no te voy a pegar no te voy a pegar no te voy a pegarme no te voy a pegarme no te voy a pegarme sorprendió el programa porque le rompieron que el lente la ponió lo que le pregunto es si la Cruz Roja no participa como se distribuye eso en primer lugar ya lo dijo Guaidó a los más necesitados si la Cruz Roja no participa y Caritas ah Caritas si no participa pero porque no va a participar Caritas bueno va a participar Caritas pero si no participa la Cruz Roja y no participa Caritas eso no llega a las manos de los necesitados eso se convierte en una especie de merienda despertina de esclavos porque la palabra negro es que no se puede decir en Estados Unidos nosotros decimos negro por cariño porque nosotros no somos racistas yo tampoco y bueno en este programa no no en este programa hay libertad total y además eso se convierte en una merienda de esclavos y se convierte la ayuda humanitaria más bien en un motivo de violencia y de muerte porque yo te imagino que cuando lleguen mira ese es el saqueo nacional a los camiones que lleguen con la ayuda humanitaria por eso que me parece que pedirla sin tener la venia del apoyo técnico logístico y administrativo de estas instituciones que están ya preparadas con personal y con aspecto técnico para esto es peligroso pero uno en que carita perdón es que quiero hablar bien de la iglesia también porque ya que me metí con el papa la iglesia venezolana a diferencia de la iglesia cubana cuando llega Castro ok la iglesia venezolana siempre se enfrentó a la dictadura no solamente en el año 58 sino a esta dictadura a diferencia por cierto de la cubana o a diferencia de la española que tenía a Francisco Franco bajo palio es decir que era casi un santo cuando era un asesino vamos a estar claros entonces yo si creo que caritas que caritas se presta si se lo piden a distribuir esos alimentos no creo pero no tiene toda la capacidad técnica y operativa para eso porque no se trata de ayuditas en las parroquias pero no tiene más capacidad que la Cruz Roja venezolana si se une si no solo venezolana la venezolana no tiene capacidad para eso habría que pedir ayuda a muchos países es decir no solo tiene que llegar a la comida y los alimentos y las medicinas también tiene que llegar personas para que eso se logre hay un plan hay un plan lo que pasa es que miren nosotros no conocemos al detalle porque obviamente es una operación militar y esto hay que recalcarlo para poder llevar esta comida y estas medicinas dentro de Venezuela un territorio hostil a nivel militar ellos están organizados más o menos de la siguiente manera la gente que va adelante son soldados del ejército venezolano que desertaron y hay militares retirados o activos que están incorporados a las fuerzas de Guaidó ellos son los que van a entrar detrás de ellos vienen las fuerzas internacionales gente del ejército americano pero estamos hablando no diciéndole al gobierno que van a hacer sino como se llama como van a distribuir esos alimentos bueno pero es que ahí es donde voy ellos ellos nosotros no lo vamos a saber ellos lo saben ellos van a llevar eso a unos lugares estratégicos y ya esa gente está preparada esperando eso que va a pasar que si hay alguna intentona por parte de el régimen venezolano de parar esto o de agredir a estas personas pues entonces eso le da la razón a los americanos para actuar como eso es un acto de guerra si tú agredes a una persona que sea integrante de esa caravana es un acto de guerra entonces ahí comienza la segunda del noveno y además porque el presidente Guaidó pidió esa ayuda humanitaria bueno es correcto si no hay agresión esta gente en dos días está en Caracas entonces se le presenta un gravísimo problema de gobernabilidad maduro porque entonces el que dijo que no iba a aceptar porque venezolano era un país de mendigos y las caravanas entrando no solamente por colombia van a entrar por brasil van a entrar por la isla y van a entrar por otros lugares o sea pero tú estás delatando esto porque lo cortamos inseminablemente no 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 es que lo que yo estoy diciendo ellos lo saben también eso está más asustado que cualquier otra persona bueno padre entonces que dice usted bueno comparto lo que dice aquí el amigo no voy a dar más detalles de lo que él ha dado pero ellos tienen una estrategia en este momento la primera no van a aceptar ayuda humanitaria y hecho que esté Freddy Bernal con los milicianos porque no hay militares de carrera allí con Freddy Bernal no hay no hay ni va a haber son milicianos esos milicianos que se vendieron por una bolsa crack o por una gorra o una playa roja no la van a aceptar como no la van a aceptar hey vamos para adentro porque nosotros tenemos la orden de Juan Guaidó presidente encargada de Venezuela o abre la puerta o le empujamos no usted va a terminar pegándole no 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 vamos a ver cuál es el comunicado para los trabajadores de Carlos Ortega y después regresamos calmante al padre Palmar y regresamos con esta conversación les habla Carlos Ortega presidente de la CTV a 20 años de lucha los trabajadores acompañan el fin de la tiranía y la usurpación y brindan su irrestricto apoyo al presidente de Venezuela Juan Guaidó joven figura política que a buena hora parió nuestra patria para los trabajadores la tragedia comenzó el mismo fatídico día en que el tirano mayor Chávez se juramentó burlándose de la constitución desde entonces supieron que sus más caras conquistas políticas y económicas obtenidas en décadas de lucha estaban amenazadas por ello tomaron la vanguardia de la lucha contra el régimen propinando grandes e históricas derrotas al despotismo que se instauraba hoy lo han perdido todo no existe el salario ni convenciones colectivas y mucho menos empleo el narco chavismo junto a sus aliados gastro comunistas destruyeron a la familia trabajadora sus niveles de vida de educación y de trabajo por eso la confederación de trabajadores de Venezuela CTV contando con una dirigencia que ha resistido los más fieros embates de la dictadura se ha incorporado plenamente a las movilizaciones y al camino sin regreso que hoy anuncia por fin la reconquista de la justicia y la libertad hago un llamado a mis compañeros trabajadores y al pueblo de Venezuela hoy sumidos en la miseria y en la indignidad a continuar en la calle con valentía y esperanza en la certeza que ya pronto nuestra patria retomará el camino de la democracia y el progreso también llamo a los soldados de la patria a acompañar al pueblo y a la constitución para quebrar la ignominia de la cúpula militar y garantizar de que inmediato comience a fluir la ayuda humanitaria colocamos toda nuestra fuerza en la ruta anunciada por nuestro presidente fin de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres y democráticas la calle en la salida Carlos Ortega dirigiéndose a los trabajadores y el país en general es el presidente en el exilio de la CTB porque es que estos acabaron con todo acabaron con sindicatos acabaron con todo ahora estábamos hablando de cómo para empezar distribuir esa ayuda humanitaria vamos a estar claros y entonces ustedes dicen que ahí no hay militares no los que tienen gente armada es el régimen que tiene Hezbollah cualquier cosa ELN cualquier cosa y lo que resta de las FARC esos van a defender a Maduro que van a hacer con ellos o es que se va a hacer un Vietnam como amenaza Maduro bueno eso sería la gran incógnita lo cierto el caso es que no la gente que va a entrar con la ayuda humanitaria viene armada viene custodiada por personal armado los que van al frente de esta operación son militares venezolanos y detrás de ellos están los miembros de esta coalición que se formó para llevar esta ayuda humanitaria al pueblo venezolano ellos tienen sus estrategias sus tácticas militares eso no lo sabemos que el Jehová que el FLN la FARC bueno ya ellos también tendrán sus planes de contingencia con esta gente porque vamos a estar claro de guerra saben ellos nosotros no que dice padre la ayuda humanitaria lleva un brazo armado que está formado por un contingente de militares subversivos para Maduro disidentes para Maduro para ser ellos los que en una situación de resguardo militar y sobre todo de seguridad a estos que vienen a traer el alimento y las medicinas para los venezolanos puedan tener seguridad es un posible enfrentamiento que si lo va a haber porque no creo que estos forajidos narcotraficantes sátrapas vayan a estar ahí parados sin hacer nada a menos que pase lo que sucedió el 4 de agosto cuando pasó el dron todos corrieron bueno o lo que sucedió el 12 de abril o el 4 de febrero hace 27 años pero es que eso va a ser una situación bastante delicada porque fíjense esto los americanos están diciendo que ante la más mínima agresión que sufra cualquiera de los miembros de la comitiva o la gente que está con Guaidó o el entorno de Guaidó o cualquier persona pues que esté ligada a la parte de la asamblea nacional eso va a ser considerado un acto de guerra bueno pero eso es una forma de amedrentar como Maduro dijo que va a ser Vietnam y que tienen todos la gente armada y demás ya hubo una agresión hubo una agresión contra Guaidó en su casa que iban a llenar su casa eso ya la hubo bueno yo creo que ellos se están refiriendo a la parte militar en cuanto a la operación de entrega de ayuda humanitaria pues tú no compares lo que diga el bobolongo de Maduro con lo que diga no yo no estoy comparando yo estoy diciendo que eso es parte del juego diplomático y el juego militar que el enemigo tenga miedo lo cierto es que ahí tocan aún como dice aquí el colega tocan un integrante de esa caravana y ya ah de esa caravana no 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 pero es que Trondijo habló de Guaidó no solamente habló de la caravana es más no habló de la caravana habló de Guaidó en la casa de Guaidó esa situación con el FAES por supuesto pero yo entiendo que Guaidó allí prefirió más bien calmar la situación y y hacerse no la víctima sino el que está bajo una situación de represalia es decir tampoco yo creo que se puede aplicar la letra de la amenaza de parte de Maduro si se puede aplicar la letra de la amenaza pero sé que va a quedar en el ridículo que Vietnam va a ser va a ser Venezuela en comparación con lo que ya va puede ser un Vietnam no por el ejército venezolano que no está acostumbrado a esas peleas evidentemente ni por el colombiano pero si puede ser un Vietnam por Hezbollah por el ELN y por la FARC ¿no? y también por la gente del narcotráfico que si están acostumbrados a pelear contra los ejércitos pero es que yo digo que aunque haya mucha resistencia a esos grupos Maduro en la operación pierde el poder indudablemente porque nunca el ELN la FARC y los musulmanes los grupos musulmanes radicales que están en Venezuela van a ser mayoría ante esta avalancha de soldados con equipos con tecnología el pueblo venezolano en la calle lo que se plantearía y sería una guerra de guerrillas a mediano plazo pero eso será un grupo de resistencia que el nuevo gobierno se irá encargando de limpiar a Venezuela de toda esa gente mira yo creo Napoleón que ese grupo de Hezbollah ese grupo de la CAE ese grupo de la FARC no tienen personal capacitado allí en Venezuela ni tampoco numéricamente para enfrentar cualquier situación bélica además pero si no con la FARC los norteamericanos van a poder con la FARC más el LNN más el Hezbollah más el narcotráfico van a poder con esos cuatro ejércitos este Napoleón yo estoy aquí como abogado del dinero Napoleón es que los que están allí nosotros hemos sobreestimado a esos grupos vandálicos esos que están allí esos brazos de extremistas de del islamismo de medio de Napoleón no son totalmente militares o gente entrenada para la guerra son ladrones son narcotraficantes son corruptos eso si no les pongan a lado un celular porque se los roban esos no tienen capacidad operativa militar para eso y tampoco ellos van a ser pendejos de enfrentarse a una coalición internacional sabiendo que eso puede ser un pretexto para que los bombardeen en el medio oriente y aquí hay un detalle importante padre Palmar y Napoleón hemos hablado mucho las fuerzas de Colombia de Brasil hemos hablado de los americanos pero nos estamos olvidando de un factor que va a ser tal vez determinante en esa segunda etapa que es limpiar a Venezuela de esa escoria que se va a quedar allí no por defender a Venezuela no por defender el régimen de Maduro sino por defender los intereses que ya tienen sembrados allí y es que sabes que ahí también está entrando en juego un cuarto elemento que es el Mozart judío ah pero ellos están en Brasil si bueno esa gente pero eso son para Hezbollah eso se van a encargar de Hezbollah eso ya está en Venezuela y lo otro hermano que pudiera ser un una especie de plusvalía ante esto el pueblo de Venezuela claro mira ey lo que pasó por ejemplo en cotiza que quemaron la casa de este muchacho de difunto el Sierra ey eso puede ser un efecto nacional es una población enaldecida es una población rabiosa es una población que ya sabe que es hoy o no es nunca y puede salir a la calle hacer situaciones diríamos de violencia generalizada que eso iría en detrimento de estas tropas milicianas vamos a finalizar con dos preguntas no me puede engañar y decir lo que no piensa porque sería un pecado mortal con el pueblo venezolano no te puedo golpear que es igual no porque la pregunta no es mala sería malo si la respuesta es mentirosa la primera ¿por qué usted está tan convencido de que el gobierno está a punto de caer? primero porque te voy a decir una sola respuesta y no solamente es punto de caer ya cayó lo que pasa es que no ha salido es decir lamentablemente esta situación que está lamentablemente si esto hubiese ocurrido en el siglo XX en los años 60 70 esto se acaba en media hora pero estamos en un concierto democrático internacional de diálogo de mesa en tiempo de Perimene en tiempo de Minangarita en tiempo de Gómez no había mesa de diálogo para nada pero estamos ahora dentro del mundo de la diplomacia de las organizaciones de la ONU de la UNESCO de la OTAN de la OEA del grupo de Lima antes no había nada de eso y que ha pasado que esas mesas van retrasando las acciones concretas y definitivas para sacar un malandro de un poder y ya se acabó a Nicolás Maduro Moro y a su cárter de drogalictos de la contraficante se le acabó el tiempo por lo tanto cuando ya se habla desde Estados Unidos de que en la mesa de las posibilidades está la militar se acabó como decía mi abuelo cuando repartía el pan a las gallinas y lo que quedaban eran las borones en el suelo se acabó se acabó el pan de piquito diplomáticamente pero por dentro dicen bravo que entren los gringos para Venezuela y te aseguro que cuando entren muchos van a decir no aceptamos eso debió haber menos menos violencia porque tienen que decirlo porque estamos en un ambiente de diplomacia formalidad la formalidad mira lo que pasó con Zelaya se acabó en pijama y muchos grupos gobiernos no estamos de acuerdo abuso que no se que son ocho días como al muerto como al muerto al muerto se llevó ocho días la institución del país tenía que haber salido o sea constitucionalmente la salida de Zelaya era válida y la de Maduro no claro que entonces porque tienen que hablar tonterías no se pregúntele a ellos porque ya me va a acusar a mí pero tienen que hablar Napoleón tienen que decirla porque para eso les pagan como embajadores como diplomático es decir el diplomático que no vaya a no a rechazar lo que pueda pasar hoy mañana entre ocho diez días cuando se cuando por mí que hubiese sido a la misma noche tienen que hacerlo porque ese es el juego de la diplomacia ese es el juego de las naciones porque lo que hoy le está pasando a Maduro le puede pasar mañana a cualquiera de ellos y faltan semanas días cuánto cree que tardarán en que entre la ayuda humanitaria bueno era hoy eso era no ese ese pero era hoy y qué pasó bueno era hoy y por esa estúpida de pasar videos de algo hecho por ejidos cubanos se va atrasando porque los militares cuando pero Sebastián Abarraez que está en la frontera y que conoce a los militares también y demás acaba de decir que todavía no está lista la preparación que todavía están preparando eso que es cuestión de días los periodistas los periodistas no conocemos los detalles de una de una operación no chico por favor con mucha el mundo Sebastián es militar ok pero eso eso son esos son datos muy internos de la operatividad es más la gente que va a entrar va llegando apenas bueno si está llegando no puede no iba a ser hoy porque todavía está llegando apenas sí pero este eso son varias etapas varias etapas porque no son de entrada con la comida eso viene es pura consecuencia además estamos concentrados en la frontera con Colombia pero hay sorpresa hay sorpresa bueno señores yo hice abogado del diablo le he sacado al padre palmar todo lo que es querido y estuve a punto de ser agredido por la información no y también le sacamos información al señor Fernando Antivero al cual no conocía no para que ustedes vean entonces gracias a como diría Maduro a ambos dos y dosa ok y nos vamos entonces hasta mañana gracias padre hasta luego gracias Fernando hasta luego gracias y 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